¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Digitalizados, el podcast. Este primer capítulo que hacemos aquí para analizar todo lo que es la digitalización para las empresas también. Soy Pablo Torres, periodista de Chilevisión Noticias y hoy día junto a mí se encuentra Monserrat Lecaros, experta en análisis de redes sociales, periodista digital y también análisis de estrategias, arroba Lecarini. ¿Cómo estás Monser? Bien, gracias Pablo por esa presentación, siempre da un poquito de pudor todas las credenciales pero la verdad que por eso estamos acá. Como contabas tú, esta temporada se viene muy buena, va a tener importantes invitados, vamos a contar la historia y cómo distintos factores influyen en tu negocio, saber si efectivamente ellos tienen la tecnología suficiente o si de verdad efectivamente necesitan nuestra asesoría porque en verdad es importante tener un buen marketing digital en nuestra empresa y sin duda con esa patita desarrollada salir adelante. Sí, vamos a ir a estar hablando del marketing digital. También les vamos a contar de la importancia de mantener por ejemplo un sitio web de la comunicación en redes sociales. Hay muchas cosas que analizar. Esto es muy parecido a por ejemplo como mantener un perfil de influencia también, así que para que la gente se vaya normalizando con estas temáticas. Cosas básicas también que nos van a ayudar a mantener nuestra PyME en números azules en la era de la digitalización. Pero primero Monser, quería partir con el marketing digital. Si nos puedes contar específicamente qué es esto del marketing digital, sobre todo en el enfoque para las empresas. Mira, en resumidas cuentas, este es un sistema que la verdad se modernizó ante el típico marketing, la difusión de las distintas herramientas que nosotros usábamos para que nuestros negocios salieran adelante. ¿Qué pasó? Hace, por lo menos en Chile, desde el boom que tuvo Twitter durante el terremoto, se empezó a reconocer como un espacio de difusión importante. Ya no solamente era territorio de nosotros los ñoños, sino que era una parte importante para las distintas empresas. Y ahí se empiezan a generar estos cimientos importantes para lo que hoy es el marketing digital, que es un desarrollo o un trabajo muy importante que implica, por ejemplo, decisiones estratégicas de difusión, decisiones estratégicas de venta, trabajo con influenciadores que nosotros también conocemos, etcétera, etcétera. Entonces, con eso, claro, hay que entender que no solo es útil para las grandes empresas, sino que también es útil para todos aquellos que tienen un espacio digital y necesitan tener un perfil mucho más profesional en esas plataformas. Perfecto. También es importante saber otras cosas, por ejemplo, los errores en sitios web, porque es importante también construir un sitio web amigable, pero que también nos muestre, por ejemplo, en los buscadores, ¿o no? Sí, eso es posicionamiento. O sea, primero hay que hacer un barrido general y no solo tenerle miedo. Mucha gente le tiene miedo a esto de digitalizarse, ¿cachai? Y aquí es donde nosotros cumplimos el rol superimportante. Hacemos a través de este programa un diagnóstico, ver si efectivamente manejan sus cuentas a través de solo WhatsApp o cómo es la web que ellos tienen. Y por eso nosotros queremos ofrecerles este servicio e invitarlos a abrazar el mundo digital, haciéndolos parte de este importante negocio. No hay que descartar, antes de seguir con el siguiente bloque, no hay que descartar ninguna de las redes sociales. Hay que enfocarse en una específica, ¿crees tú? Por ejemplo, hoy día mucha empresa se está yendo por Instagram, por su plataforma de compras, pero por ejemplo, ¿Twitter también podría ser amigable para una empresa? Completamente. Ahí yo hago una invitación abierta que analicen sus negocios, que vean si efectivamente el perfil de sus clientes está en esa red. Por eso siempre hay que hacer un análisis mucho más meticuloso. Si bien se dice, ah, como ya, si tengo un perfil en Instagram lo resuelvo todo, ya, pero ¿cómo lo administro? ¿Quiénes lo ven? Por eso siempre se habla como de una mirada mucho más estratégica y mucho más profesional. Perfecto. Y a tu juicio es muy difícil llevar el día a día en las redes sociales con las empresas, ¿crees tú? Sí, 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 no hay que subestimar porque en general, por ejemplo, tuvimos algunos casos súper intensos en donde la demanda de la gente es importante, es decir, te escribían constantemente y no tenían las capacidades para atender y se perdieron una oportunidad de un cliente. ¿Entrar a este mundo digital? Sí, completamente. O sea, hay dos cosas súper importantes. Uno, que hay que tener ojo y disposición a que la tecnología es muy de aprendizaje. Ninguno de nosotros, queridos escuchas, saben estas cosas de nacimiento. Nadie es 100% digital. Todo esto se aprende, pero ese aprendizaje va en base a la disposición de querer aprender. Esa es la clave de cómo funciona la tecnología. Y además le tengo otro dato importante, es que en Chile somos Heliodopters. ¿Qué significa eso? Que somos en general en el Cono Sur los primeros que adoptamos la tecnología de una manera muy rápida, le sacamos provecho. Y la verdad que esto se demuestra en la necesidad que tiene el mundo del emprendimiento también de subirse a la ola con tanta facilidad. Y por otro lado está el entender también que hay una patita mucho más profesional que necesita ser meticulosa, que necesita organizarse y que la improvisación se tiene que dejar de lado. Se tiene que dejar de lado esa improvisación. A ver, ya, ya. Es que es súper bueno eso porque muchos dicen, ya, ya, hoy día voy a subir dos, tres posts. Ya, ya, ya. Hay una cuota que se tiene que subir diaria, organizarse bien en un Excel, por ejemplo. El Excel que últimamente se ha vuelto muy amigo del tema de la digitalización también. Algo que es una herramienta muy antigua que vuelve a estar presente. Ha evolucionado completamente, te lo digo yo como periodista, que antes era como mi alto enemigo, pero ya no. O sea, sin duda depende mucho de las marcas. No existe como una receta que sea aplicable a todas las marcas o emprendimientos. O influencer, si es que usted quiere ser influencer en su casa. Hay que investigar, hay que saber de qué se trata mi emprendimiento, cuál es mi objetivo y así uno desarrollar una estrategia que involucre planificación, uso de Excel, metas, informes. Y acá es la patita más importante. Todo lo que nosotros podemos hacer como asesores es siempre recomendar que al final del día cualquier acción sea medida, sea identificada efectivamente si funcionó o no funcionó. Y si no funcionó, encontrar otra solución. Y acá viene otro dato que sí puede ser un poquito más transversal. Las campañas digitales tienen menos tiempo de análisis que una campaña tradicional con una gigantografía física. Tres semanas, uno igual puede saber qué tal está funcionando o no la campaña. Eso mismo te iba a preguntar. Los tiempos, porque una pyme necesita números azules normalmente a fin de mes, tres meses. ¿Es un buen periodo? ¿Alguna campaña podría funcionar en menos tiempo? ¿Alguna papita que nos diga nada? Sí, para que también el dueño de una pyme no se altere de que, oye, es que no sé cuánto, si me resultó o no, si sigo metiendo plata, por ejemplo, en avisos en Facebook o en Instagram, en publicidad en Instagram. Mira, te tengo un dato, por ejemplo, del caso de Instagram. Yo siempre recomiendo que no inviertan, si ustedes son emprendedores, no inviertan grandes cantidades de una. Hay que hacerlo de a poquito, gotitas, pequeñas publicaciones, 20 mil, 40 mil, etcétera, etcétera. Hay esas opciones dentro de Instagram y yo creo que lo más importante es ir observando ese comportamiento. Ahora, los resultados, si el objetivo es crecer, tiene que haber una campaña de inversión directamente en crecer, ¿cachai? Instagram no tiene esa opción directamente, pero sí lo puedes hacer a través de tus publicaciones porque le das más visibilidad. Pero en español hay que ser paciente, hay que organizarse y hay que ir monitoreando. Yo de verdad, sin duda, cuando alguien me dice, Monse, ¿es necesario contratar un CM? ¿Es necesario contratar un servicio externo, como en el caso de digitalizado? Sí, porque todo eso te ayuda a dar una perspectiva mucho más grande y a ti dejarte enfocar en tu negocio. Perfecto. Ahí el crecimiento también es lento, obviamente, pero de a poco seguir dando para ir sumando estas herramientas para que las personas también vayan creando una cultura digital dentro de su PYME, que es totalmente necesaria. Ojo, también WhatsApp es importante. Lo hemos visto, por ejemplo, aquí como cliente, uno se relaciona con las empresas con WhatsApp. Ahí hay un sistema especial para que las empresas puedan adoptar un perfil de empresa dentro de WhatsApp y tengan mayores herramientas, ¿o no? Sí, o sea, es un tema más de uso de aplicaciones. WhatsApp es súper importante en Chile. En un momento se tomó más como una herramienta de comunicación personal y luego pasó a la beta mucho más del trabajo y hoy es parte de los muchos servicios. O sea, la confianza que genera cuando una empresa ofrece una conversación fluida en WhatsApp y que no solamente sea como un bot diciéndote contrata tal cosa, ¿cachai? Es una oportunidad completa de apoyo y de fidelización. Perfecto. Ahí están todos los consejos. No diga que aquí en el podcast Digitalizados no tienen los mejores consejos para apoyar su PYME, sobre todo en la era de la digitalización. Bueno, y vamos a seguir comentando sobre el marketing digital y su importancia y para ello queremos dar la bienvenida a Rodrigo Bon, fundador y director ejecutivo de PropYME, que es una comunidad de micro y pequeños empresarios y también emprendedores. Muy importante también porque no es la figura del empresario, pero también hay emprendedores. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido aquí a Digitalizados, el podcast. Muy buenos días y gracias por la invitación. Feliz de poder acompañarnos esta mañana. Perfecto. Oye, Rodrigo, me gustaría partir conversando contigo sobre tu experiencia con diferentes tipos de PYMEs. ¿Qué tan difícil es pasar de un emprendimiento análogo a uno digital? Sobre todo, y ahí también te va a hacer el pretexto, sobre todo para una persona que tal vez venga con un conocimiento muy análogo y tiene que pasar obligadamente al digital, porque la era también lo está obligando. Bueno, sin duda hay un tema relacionado con la edad. Ahí nosotros contamos con aproximadamente 85.000 micro y pequeños empresarios en nuestra comunidad empresarial y lógicamente el promedio de edad está por solo los 45 años que son empresarios y empresarias que se han visto enfrentados a esta nueva realidad del cómo hacer empresa, del cómo hacer negocio y con lógicamente un fuerte acento en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, el ámbito de la digitalización para poder vender más, que ha sido el gran desafío que han tenido las MIPYMES durante esta pandemia. ¿Cuál es la inversión o el capital que se necesita o que se debería manejar para una microempresa contar con un sitio web o redes sociales? Yo sé que son varios presupuestos, pero... Sí, bueno, lo que pasa es que hay que separar un poco, uno realmente habla de las PYMES, de los emprendedores, para nosotros, nosotros siempre lo hemos diagnosticado como dos cosas aparte, o sea, están los emprendedores, tú eres una emprendedora, Pablo es un emprendedor, la gente que nos acompaña al estudio son todos emprendedores, se levantan todos los días con las ganas de ganarle a la vida, pero los empresarios son los que tienen, micro, pequeño y mediano, son los que tienen su ruta ante el servicio de impuestos internos, pagan su impuesto, etc. Es bueno siempre separar ese tipo de cosas. Entonces, dentro de esas MIPYMES tenemos un sinfín de realidades, los micro y pequeños empresarios, los micro y pequeños principalmente, ante la pandemia estaban con esta duda si invertir o no invertir en temas de digitalización, ya las grandes empresas, las grandes corporaciones ya estaban arriba, y lógicamente hay un tema que tiene que ver con los conocimientos de las personas, independiente de que sean grandes, pequeños, pero lógicamente una gran empresa necesita o tiene el presupuesto para poder tener equipo, no solamente hacer una página web. El micro y pequeño diría que está mucho más restringido en ese tema, o no está dentro de los primeros principales puntos, en los cuales ellos se focalizan en el mea mea, en el día a día de poder sacar adelante su empresa. Y perdón, como para cerrar esta pregunta, ¿tú crees que tal vez esa falta de alguna manera ha perjudicado el rubro? O sea, es que es un cambio completamente de mentalidad. Antes de la pandemia nosotros en nuestro recorrido por el país nos encontramos con nuestros partners de Entel y otros partners, bueno también con el gobierno, trabajando en diferentes regiones, haciéndole ver a las pequeñas empresas, las más chicas, del cómo este cambio hacia la digitalización podía ayudarle no solamente en vender, sino que el relacionamiento con sus clientes, el tema con sus proveedores, la comunicación en los equipos internos, y todo estaba muy regazo a crear un poco, decían, no, soy empresa muy chica, esto no es para mí. Se nos vino la pandemia y lógicamente todos se dieron cuenta que ese era el escenario en el cual tenemos que competir hoy día, pero hoy la gente está aprendiendo. Si bien, una de las cosas principalmente que yo podría sacar de las cosas que nosotros hemos levantado de la comunidad es que el pequeño empresario antes estudiaba poco, realmente no se involucraba en otros aspectos que no fueran los suyos del tema de la venta, del cómo está su empresa. Con la pandemia quedó tiempo para estudiar en ámbitos de contabilidad, temas tributarios, cómo administrar, recursos humanos, sin fin de cosas. Profesionalizarse. Adquirir conocimientos porque se dieron cuenta lo desnudo que estaban. No era solamente el hecho de vender. Generalmente uno a la carga de una empresa se preocupa de cómo están las ventas, pero no estás preocupado cómo está posicionada tu marca y un sinfín de cosas. Al venir la pandemia, lógicamente se dieron cuenta de que nada de eso estaba hecho. Entonces se vieron las necesidades porque no tienes más manos. La gran parte de la empresa en Chile es de uno a nueve trabajadores. No tienen los equipos sofisticados para poder echarle mano. Entonces no queda más que el dueño de la empresa comience a intervisarse del cómo puede fortalecer su negocio y ahí lógicamente contratar a alguien a no jugar un part-time. Pero esa es la realidad. No es que tenga a tres o cuatro personas expertas atrás viendo cómo su campaña. No se saben hacer campaña. Hay un tema de cómo conocer las métricas, por ejemplo. Hay un sinfín de cosas más que ustedes saben mucho mejor que yo. ¿Crees que hay rubros más exitosos que otros en el proceso de la digitalización? Sin duda. Todo lo que tenga que ver con producto y servicio son aquellos que se pudieron subir a esta tabla y surfear la ola. Hubo ese nicho, ese segmento, ese rubro productivo de lo que es producto y servicio lógicamente cambiaron mejor lo que ha sido el peor momento de la pandemia. ¿Y por qué crees que fueron ellos? ¿De qué depende finalmente este éxito sobre otros rubros? ¿Es finalmente lo que venden o el cómo venden? ¿O podría sumarse, no sé, un rubro que tal vez no sea tan prioritario para la digitalización pero sí pueda relacionarse mejor con los clientes? Yo creo que eso es el relacionamiento que creo que el ámbito de la digitalización o del marketing digital lógicamente va más asimilado a lo que tenga que ver más con imagen, audio. Es algo más que entra por la vista. O sea, por ejemplo, el rubro de los restaurantes que igual se vieron muy damnificados por el tema de los cierres físicos, pero pudieron hacer el tema a domicilio. Pero hay otros nichos de empresa, por ejemplo, la construcción. Es más complicado, o sea, es más complicado colocar estas nuevas herramientas para potenciar los negocios, ponerlo en práctica rápidamente. No es tan fácil. Monsagrado nos puede ir un poco con todo ese tema de las recomendaciones. Yo he escuchado mucho que es muy importante el ámbito de cómo quienes ya son tu clientes te pueden recomendar para ganar confianza. No sé cómo se puede desarrollar más ese tema, la verdad. O sea, yo estaba como tratando de analizar en cómo todo en verdad es digitalizable, pero lo importante es que hay una disposición. No por ser construcción y estar lejos de un computador significa que no pueda encontrar alguna otra herramienta que sea compatible con su perfil. Por otro lado, también siento yo que hay mucho prejuicio. Más allá de la plata que se necesite o no para contratar un servicio que te digitalice, es el prejuicio de que esto tal vez no es compatible con mi negocio. Y ahí es donde uno tiene que abrir los ojos, tiene que entregarse. Siempre cito a Luis Miguel para eso. Entrégate porque de verdad, no, de verdad, es el chiste porque a la gente le cuesta mucho. Le cuesta mucho como creer y confiar en que lo digital sí sirve, hoy más que nunca. La pandemia lo reafirma, pero siempre fue una necesidad y una oportunidad de negocio. Sí. Ahí está. Todos los consejos. Incluso para el rubro de la construcción que tal vez se vea mucho más lejano, ahí lo tiene. Perfecto. Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí, por también instruirnos en todo lo que es el tema de las micro y pequeñas empresas que también uno habla desde afuera y desde adentro. Ahí está el consejo tuyo. Muchísimas gracias, Rodrigo. A usted, Pablo, muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias a ti. Seguimos aquí en Digitalizados, el podcast hablando de marketing digital. Y para continuar con este tema le damos la bienvenida a Ricardo Artés, analista senior de marketing digital de Entel Empresas. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Aquí con harto entusiasmo también para comenzar este podcast de marketing digital. Ese es el espíritu. Harto entusiasmo. Oye, Digitalizados es un proyecto de Entel que ya lleva cuatro años ayudando a diferentes pymes. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste esta ayuda que ustedes entregan? Sí, mira, Digitalizados es un proyecto de Entel Empresas que parte hace cuatro años y parte como un proyecto básicamente para redes sociales. Parte como un docu-reality, pero siempre desde el ambiente digital de redes sociales que a medida del año obviamente va creciendo y hoy en día ya lo tenemos en televisión abierta. El fin de Digitalizados básicamente es poder acercar la digitalización a los pequeños negocios, a la microempresa, a la pequeña empresa, a los cuales tú le hablas por lo general de digitalización y se sorprenden porque piensan que no es para ellos. Ellos piensan que la digitalización es para grandes negocios, para Falabella, para Amazon, ¿verdad? Y no saben que la digitalización está más cerca de ellos de lo que realmente piensan. Entonces nuestra misión con Digitalizados es poder, por medio de este docu-reality, poder mostrarles qué tan cerca están de la digitalización y cuál es el verdadero aporte de la digitalización para ellos como microempresas o incluso como emprendedores. Oye Ricardo, y con toda esta experiencia en estos ya cuatro años, ¿cuáles han sido los resultados que tú has visto como tal vez más destacables en ayuda de estas empresas? ¿Se puede comentar casos de éxito? Sí, mira, la verdad que hemos tenido súper buena llegada con las pymes y con este proyecto. Constantemente cuando tenemos los castings masivos, tenemos miles y miles de inscripciones y hay un verdadero interés de las pymes para participar y para poder digitalizarse. O sea, tienen esa intención de romper la barrera tradicional, de dejar de lado la zona de confort para poder realmente avanzar y digitalizarse. Y hemos tenido varios casos de éxito, a partir de la primera versión de Digitalizado, ahora a la tercera y una cuarta, la cual estamos obviamente avanzando, desarrollando. Tenemos casos de éxito como por ejemplo el que me tocó el año pasado en mí, en lo personal me tocó asesorar a Discos Mayra, de Valparaíso. Ellos son una pareja de personas de la tercera edad que tienen una disquería muy clásica, tipo recordar como lo que era la feria del disco. Ellos venden vinilo y no tenían venta por internet y todo el tema del estallido social, la pandemia les afectó porque no tenían venta digital. Y hasta el día de hoy ellos ya venden digitalmente, por ejemplo, y venden no solamente digitalmente, sino que venden para todo Chile. Entonces tenemos varios casos así, donde realmente entraron a Digitalizado, comenzaron desde cero y hoy en día ya están vendiendo incluso de forma digital o contestando por redes sociales o tienen su propia página web hoy en día para poder vender sus productos. Y eso obviamente nos alegra porque los vimos nacer y los vimos digitalizarse desde el primer minuto. Fue parte de su proceso y de su acompañamiento también. Y según tu diagnóstico, ¿cómo está la situación a nivel nacional de las empresas en Chile respecto a su marketing digital? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Están estos casos, por ejemplo? ¿Se subestima tal vez la venta en internet o tal vez la acción en redes sociales a nivel nacional? A nivel nacional yo creo que hay harto que hacer todavía en cuanto a tema de digitalización. Lo que fue el estallido social, lo que fue el tema de la pandemia fue un empujón o un portazo incluso para muchas de las pymes para poder digitalizarse sí o sí. Por lo tanto, se tenían que reinventar y necesitaban en el fondo alguien también que los acompañara y los pudiera asesorar en esta nueva etapa y en este nuevo mundo que es la digitalización. Y ahí es donde nosotros entramos a jugar un papel fundamental como Antel Empresa para poder ayudar a las pymes, acompañarlas y asesorarlas en su proceso de transformación digital. Tenemos una plataforma completa de un LMS, como para hablar más en simple, un LMS, una plataforma de aprendizaje. Sí, hay gente que no entiende las pymes, así que... Es una plataforma, un sitio web básicamente muy similar a cuando uno realiza cursos online o certificaciones online donde hoy en día podrán entrar en www.antel.cl slash digitalizado y podrán perfilarse también para saber cuáles son los pilares que están más débiles en cuanto a digitalización y también ahí mismo, en esa misma plataforma, en esa misma URL, le ofrecemos cursos de capacitación para que ellos puedan estudiar, puedan certificarse incluso en algunos tipos de conocimiento y de materia y así lo puedan aplicar también en las distintas áreas de su negocio. Cuéntanos un poco más para las personas que tal vez no estén enteradas de cómo funciona también esto de la certificación en la era de la digitalización. Claro, como les comentaba, dentro de lo que es Digitalizados 4 que tenemos hoy en día tenemos esta plataforma de educación para que la gente se pueda educar, pueda estudiar con respecto a la transformación digital pero no solamente estudiar, sino que también les da la posibilidad de que si le ponen empeño a la metodología de estudio también se puedan certificar. Por lo tanto, vamos a entregar certificaciones por los distintos cursos que se realizan y esas certificaciones, en el fondo, son unos diplomas que nosotros le entregamos a las personas que cumplan, ¿verdad?, con esta metodología de estudio que va a estar en tel.cl slash digitalizado Casi como hacer un magíster, o sea, llevándolo a un nivel, pero es básicamente tener un documento que certifique que aprendí. Exactamente, y eso es muy valorado por los negocios, por los emprendedores sobre todo porque entendemos que hay mucho negocio familiar, hay mucho negocio el cual de repente fue heredado por la familia hay muchos dueños de negocio, ¿verdad?, dentro del segmento de la microempresa de la PyME que tal vez no pudieron cursar o terminar los estudios universitarios por lo tanto, esto es una herramienta, ¿verdad?, que lo puede ayudar a validar su conocimiento, ¿verdad?, y a certificar su conocimiento con respecto a marketing digital a otras temáticas que también están dentro de la plataforma y sobre digitalización en general ¿Aprueban el avance en marketing digital o reprueban? Anímenos en el clínico, ¿pueden la nota? No, básicamente, no, estudiando, mira, por eso nosotros realizamos este tipo de proyectos la idea es que todos aprueben, obviamente estamos generando en la instancia este proyecto si bien lo creamos nosotros como enteleempresa es tanto para clientes como para no clientes por lo tanto, es un programa completamente abierto por lo tanto, nuestra intención es que ojalá la mayor cantidad de PyME posible se puedan digitalizar y aprueben todo este proceso de digitalización el cual les va a servir para, obviamente, para generar más ventas que es siempre lo que las PyME dicen pero también les sirven en otro aspecto también de su negocio como por ejemplo, reducir los tiempos de trabajo por medio de la digitalización como calidad de vida y así mejorar su calidad de vida poder tener más tiempo para compartir con su hijo, con su familia y no necesariamente quedarse a lo mejor hasta tan tarde, ¿verdad? siendo esclavo de su propio negocio, de su propio emprendimiento Oye Ricardo, quería meter la cuchara con una pregunta bien en específico de toda tu experiencia en digitalizados, ¿cuál ha sido la parte más difícil a la hora de recomendar a esta PyME meterse como en lo digital? Tal vez la arista más compleja Mira, la arista más compleja de esto, de todos los negocios al final que uno va viendo desde la primera temporada han sido muchos los negocios a los cuales hemos ido mirando, ayudando, apoyando, asesorando lo más difícil es poder generar el primer encuentro y conocerlos a ellos en el fondo íntimamente de cómo funciona la PyME hay negocios en los cuales funcionan son PyMEs familiares hay PyMEs que son socios hay PyMEs que trabaja el papá con los hijos entonces yo creo que lo difícil es poder conocer entender la situación y la realidad de ellos no solamente como PyMEs, no solamente como negocios sino que la situación familiar también que han enfrentado en el fondo para poder llevar adelante en buenos términos su proyecto Ricardo, muchísimas gracias por estar acá aquí en Digitalizados, el podcast Muchas gracias a ustedes Bueno, y con esto cerramos, los esperamos la próxima semana con más información y más datos relevantes para que lleven su negocio digitalmente recuerden también seguirnos en chbnoticias.cl y también cnnchile.com Monse, muchísimas gracias también por venir Gracias Que estén muy bien Y nosotros nos despedimos, que estén muy bien Chau, chau